Palabras de Zoe Nelson, graduanda de la maestría en administración, y palabras de Andrés Felipe Gómez Gil, graduando de la maestría en finanzas. Buenos días, saludos al doctor Javier Serrano, vicerector administrativo y financiero, doctor Rafael Hurtado, vicepresidente ejecutivo de Guy Carpenter Marsh, doctor Eric Rodríguez, decano de la Facultad de Administración, doctor José Miguel Ospina Silva, vicedecano académico de la Facultad de Administración, señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señores y señores. Ustedes son increíbles, ¿lo saben? De verdad, cada uno de ustedes es increíble, único y especial. Tú, tú y tú también, eres increíble. Siempre he considerado que soy una persona valiente y aventurera. Muy pocas veces tengo miedo que no puedo vencer. Sin embargo, cuando decidí salir de los Estados Unidos para estudiar en Colombia, sí tenía miedo. No se trataba de un miedo acerca de irme a un país diferente, ni conocer a nuevas personas. El temor tenía que ver con el fracaso. Tenía miedo de que mi español no fuera suficiente y que no tuviera la formación apropiada para entender finanzas o economía, y mucho menos en español. Tenía miedo de regresar a mi hogar y en mi país sin nada. Y era un miedo que no me podía ocultar. Ahora veo que ese miedo nació por basar mi confianza en lo que hago y no en quien soy. Por no creer que de verdad soy increíble. Me gusta una frase que dijo Albert Einstein. Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para subir a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un estúpido. Al iniciar el MBA, no era posible alcanzar mis propias expectativas. Después de los primeros meses, me di cuenta que no era sostenible ni práctico intentar hacer todo. Ni comparar mis habilidades con los demás. Este mundo está lleno de medidas que pretenden a darle confianza a uno, pero que son pocas significativas. Notas, desempeño, inteligencia, peso, altura, etc. Mi experiencia en Colombia y en la Universidad de los Andes me ayudó a internalizar un poco más que mi valor y mi mérito no viene de cómo me mido, sino de quién soy. Así que, ten confianza en quién eres. Eres el único tú que existe en este mundo. Eres un genio. La comparación es una trampa que limita tus posibilidades. Yo voy a ser la mejor yo que puedo ser. Sé el mejor tú que puedes ser. Este mundo, este país, nos necesita y nos necesita como somos, con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades. Así, juntos, podemos lograr mucho más. Más de un aprendizaje, la colaboración que he experimentado durante este MBA ha sido un regalo. Quiero agradecerle a la Facultad de Administración por incorporar el trabajo en equipo como un componente clave del programa. Aprendí que el éxito en el mundo de negocios y también en el personal depende de la capacidad para trabajar en equipo. Más que todo, quiero reconocer a mis compañeros del MBA a tiempo completo. Son unos compañeros guerreros, fieles, colaboradores, divertidos y un grupo de personas que, súper, súper especial, que ha vuelto familia para mí. Gracias a cada uno de ustedes, desde lo profundo de mi corazón, por ser como son. Por último, me gustaría dejarles con una exhortación. Durante mi tiempo en Colombia, he observado un amor profundo por ser colombiano, junto con un desespero y un dolor por los problemas que existen en el país. Me siento muy, muy afortunada de haber podido estudiar acá. Es un país hermoso, con una historia muy rica y un futuro de muchísima oportunidad. También es un país que ha experimentado mucho dolor y, por lo tanto, ha desarrollado unas fortalezas únicas. Como extranjera, no pretendo entender la complejidad de vivir la vida colombiana. Sin embargo, desde mi perspectiva, veo que tenemos problemas comunes que se manifiestan de una u otra manera en muchas partes del mundo. Durante mis estudios acá, vi que compartimos el deseo para influir nuestro mundo de manera positiva. Así, cuando una piedra cae en el agua y forma olas que se expanden, también cada una de nuestras decisiones y acciones tiene un impacto en nuestro alrededor. Todos tenemos un rol en el cambio de nuestros países y de nuestro mundo. En cada momento, a través de nuestras acciones públicas y privadas, estamos decidiendo en qué tipo de mundo queremos vivir y en qué mundo queremos que vivan nuestros hijos. Ya tenemos y tendremos aún más influencia en nuestros círculos sociales y en el trabajo, en nuestros trabajos. Seamos conscientes de las decisiones que tomamos, porque marcarán el mundo. Para concluir, les digo otra vez que eres increíble. Tienes un poder impresionante adentro. Reconócelo. Felicitaciones, mis compañeros queridos. Les deseo lo mejor que este mundo tiene por ofrecer y muchísimo más. Gracias. Gracias. Buenos días. Saludos al doctor Javier Serrano, vicerector administrativo y financiero. Doctor Rafael Hurtado, vicepresidente ejecutivo de Guy Carpenter Marsh. Doctor Erick Rodríguez, decano de la Facultad de Administración. Doctor José Miguel Ospina Silva, vicedecano académico de la Facultad de Administración. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. El saber que me habían seleccionado para dar el discurso de grado a esta ceremonia, en nombre de todos los graduandos aquí presentes, fue una noticia que me llenó de alegría y satisfacción, ya que había sido el logro de un objetivo más que me planté desde el comienzo de mis estudios de posgrado en la Universidad de Los Andes. Pero a su vez, saber que tendría esta responsabilidad y honor me llevó a cuestionarme un buen momento sobre el tema con el cual debería dirigirme a un público que tiene tan diversas bases académicas y profesionales. Llegando a la conclusión que no debería hablar sobre temas tan particulares como dar enseñanzas o consejos de vida, ya que decir que a mi corta edad tengo el suficiente criterio y bagaje sería una mentira. Porque al fin y al cabo yo apenas estoy aprendiendo a generar mi propio criterio y como bien hemos aprendido, los resultados pasados no son garantía de los resultados futuros. Por lo tanto, quiero hablarles sobre un tema transversal que nos debería enmarcar a todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día, y no es otro que la búsqueda de la excelencia. Y si al final de este discurso logro que al menos uno de ustedes esté de acuerdo, sentiré que he logrado mi objetivo y que todo esto habrá valido la pena. En una de sus máximas sobre la excelencia, Aristóteles decía, abro comillas, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, cierro comillas. Dicho hábito de lucha constante es lo que nos ha permitido estar aquí presentes después de largos años de dedicación, ya que este logro es algo que hemos construido día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, y del cual todos y cada uno de nosotros hemos sido testigos. Sin embargo, como se planteó Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en su discurso a los graduandos de la Universidad de Princeton, abro comillas, ¿acaso el hecho de que nuestra vida, para este contexto de la búsqueda de la excelencia, esté influenciada por pequeñas acciones y decisiones, significa que no hay necesidad de planear y luchar? Claramente la respuesta es no. Ese día a día que lleva a la excelencia y por ende al logro de diferentes objetivos que cada uno tiene en su vida, después de una debida preparación y planeación, refiriéndome con esto a la búsqueda del nuevo objetivo y la manera de acometerlo, debe ir acompañado de esfuerzos y sacrificios constantes que a lo largo del camino se convierten en un conjunto de altibajos, compuestos en su base por momentos de alegrías y tristezas, los cuales nos van formando a lo largo del sendero que se ha trazado hasta llegar al momento culmen del mismo. Y es justo aquí donde todo lo anterior se convierte en un recuerdo grato de lo que fue para dar paso a nuevas metas y objetivos de vida, pero en las que siempre se debe buscar la excelencia, no tanto como un fin, sino como un medio, un medio a través del cual podamos ser felices, ya que cuando los sueños no tienen un trasfondo motivacional de felicidad, haber alcanzado el más sencillo de los mismos carecerá de sentido alguno. Pero indudablemente no se puede negar que también hemos tenido mucha suerte a lo largo de nuestras vidas, suerte de contar con salud, suerte de tener familiares y amigos que nos han brindado su apoyo y cariño, suerte de que nuestros padres pudieron costar nuestros estudios básicos y de pregrado, suerte de poder contar con un trabajo estable que nos ha permitido pagar nuestros estudios de posgrados en la mejor universidad del país, entre muchas otras cosas más que no me alcanzaría el tiempo para mencionar, pero que sin duda nos hacen personas muy afortunadas dentro de la sociedad en la que vivimos. ¿Pero es acaso esto lo que configura una sociedad justa en términos absolutos? Creería que no. Luego están nosotros, los que hemos sido favorecidos, ir más allá de la realidad actual y aportar para que dicha brecha en la justicia social se vaya reduciendo poco a poco, de tal forma que se configure un círculo virtuoso con el cual generación tras generación nos vayamos acercando a la maximización de un beneficio de sociedad. Bien decía un versículo del Evangelio de San Lucas, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará y al que mucho se le confía, aún más se le pedirá. Por lo tanto, en el camino que nos espera de aquí en adelante, busquemos construir día a día una excelencia basada en la felicidad, de poder alcanzar aquellas recompensas que por efectos de la eficiencia social nos han sido asignadas como propias, dada la suerte con la que hemos contado y los esfuerzos y sacrificios que hemos realizado. Pero también comencemos a compartir dicha buena fortuna con los demás a través de nuestros actos, que finalmente son dichos actos realizados para con los menos favorecidos, los que nos llevaremos al final de nuestros días. Quiero felicitar a todos los graduandos aquí presentes por este gran logro y extender dicha felicitación a sus familiares, ya que este también es suyo. Ya para terminar, quisiera agradecer principalmente a Dios, quien ha sido mi guía y protector, permitiéndome culminar con bien todos los caminos y retos que me he impuesto a lo largo de la vida, ya que sin Él nada es y hubiese sido posible. A mis padres y hermanos, a la Universidad de los Andes y a todos los decentes que nos brindaron a lo largo de estos años sus conocimientos y a todas aquellas personas que directa o indirectamente hicieron parte de este emocionante reto. Muchos éxitos y mis mejores deseos en todos los proyectos que tienen planeados de aquí en adelante. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos